bueno familia pues ya ven vamos llegando aquí a esto lo que es el arizona hot springs y pues vamos a ver qué hay de información para saber por dónde ir porque la verdad pues es mi primera vez bueno aquí hay unas recomendaciones y qué hacer que está estuvieron como pueden ver aquí está sáenz o estos aquí estoy yo vamos a empezar parece que esto lo rojo es lo que tiene que dar uno supuestamente puede dar no las vueltas o tienes que dar todo esto dice aquí que son más o menos pues por este lado una milla 23 millas yo creo sería una y dos tres millas de este lado entonces quiero decir son unas cinco millas yo creo dando la vuelta y aquí otro desviación que se llama livery bell arch solo a lo mejor este que tiene como una para mirar una escena pero bueno voy a tomar una foto para recordar y tener una idea y pues aquí estamos o menos tienes que tener cuidado siempre hay que ir acompañado traer dos galones o más por persona ponerte una gorra usar crema para el sol tener cuidado con las serpientes de cascabel siempre estarte mantenido en los caminitos no desviarte mucho pues yo creo por lo mismo de las fibras de cascabel siempre que lleves basura pues tienes que traer tu basura para atrás recomiendo que traigas unos zapatos para el agua pues cierto que tienes que pasar por donde están los hot springs para pasar el agua sólo como se mira aquí en esta foto que tienes que pisar en el agua los hot springs tienes que pasar y tener zapatos que sean para el agua pues vengo preparado de esa por esa parte y pues bueno vamos a empezar a ver cómo nos va acompañe menos vemos un poquito más adelante familia como pueden ver aquí empieza el camino para este lugar de los hot springs pueden ver que ahí está el freeway está ahí pues la salida luego luego cuando vienen de las vegas va a quedar a su mano izquierda la salida cuando venía me daba la impresión de que iba a salir a la mano derecha pero fue para la mano izquierda cruzas el que viene para este lado del sentido opuesto que es este puente que pasa es el puente que va de las vegas a arizona y pues pasas y luego luego aquí está el estacionamiento por cierto he escuchado que muchas personas han traído sus perros no les recomiendo porque piso y caliente para los perros cierto que sus patitas se les pueden lastimar ahorita pues está haciendo un poquito de aire no se siente tanto sol aunque es recomendable como decía ya arriba usar crema bloqueadora para el sol a ver voy a tratar de caminar un poco más rápido alcanzar a hacer todo lo que tiene y ofrece este lugar ahorita nos vemos más adelantito bueno pues aquí vemos familia ya yo creo que apenas como cerca de una milla que he caminado y pues aquí se empieza a ver un cencito como les digo el terreno pues es un poco difícil pero saben que con esa arena pues se sumen poco los pies de que caminas un poco más lento cuando pisas quiero llegar a este lado que hay un arco que se mira muy bonito y hay un mirador que llegas a un punto donde puedes mirar para el río colorado porque aquí cuando llueve mucho ha de pasar agua por este lado porque parece ser como un caño donde corre agua la arena se sume uno hace un poco más de esfuerzo para caminar o ahí está un anuncio déjenme a ver qué es ese para el zona hot spread me voy a revisar por este lado y es una milla para el zona hot spread 2.3 miren déjenme les muestro un poquito dice que es una milla para donde está el liver bell, el arch donde está el arco entonces quiero llegar donde está este arco después me regreso y tengo que caminar para acá pues vamos al cabo de solo una milla vamos a ver hasta dónde llegamos ojalá y que no esté mucho pues voy a correr para agarrar tiempo vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir pues yo vengo preparado traigo mi agua traigo comida y un poco de snacks por ahí el agua la dejo como último recurso no como último pero no tomo mucho ahorita para que no está o muy lleno esa roca es negra es un poco diferente a los otros lugares que hemos ido un poco más como más volcánica parece esta piedra que miren de este lado se mira un poco más arenosa pueden ver ahí el caminito lo miro medio no muy confiable pues tal vez mucha gente no viene de este lado queremos esas piedritas miren es bien livianita esto pareciera como si fuera como con lo que rayan en los pizarrones el gis es raro aquí como está esto cierto tipo de tierra como les digo acá se mira como más dura más volcánica acá de este lado se mira más como de tierra y pues miren aquí en medio se mira esta piedra blanca voy a guardar un poquito la cámara para correr caminar más o más rápido nos vemos más adelantito donde haga otro punto de interés para mostrarles miren qué belleza desde aquí miren pensé que siempre escuchaba un ruedito me están quedando de cuidado con las hermosas serpientas aunque no me gustan pero son hermosas miren su belleza oh miren lo que acabo de encontrar aquí voy a subir para ver investigar un poco qué es esto para hacer un carruaje como de lo que usaban los pioneros de las minas donde cargaban y extraían el oro, plata y cobre tienes que tener cuidado porque por abajo puedes ver animales o rattlesnakes todo eso eso va a acercar con precaución pero miren qué belleza parece como un bote miren es un panorama de todo esto qué hermosísimo qué belleza espectacular todo esto diversidad de terrenos pero está hermoso bueno voy a subir un poco aquí vamos a seguir a ver qué encontramos debe de haber una mina de este lado pero el punto de mina ahora no es cierto que lo que quiero llegar es a donde están los hot springs una belleza la verdad está un poco confuso aquí parece que vienen dos caminos bueno uno otra vez ya donde estaba aquella cosa hermosa parece que por ahí se puede bajar pero aquí camino también de este lado parece que vamos a seguir por este pero miren qué hermoso acá este cañoncito hello por fin encuentro una persona ahí ¿es la camino hacia el arco? ¿el arco? ¿el arco? oh ¿el arco? ok esta persona pregunta por qué se mira de diferentes caminos y pues vamos a ver entramos a este lado aquí hay muchos pequeños ¿es que es difícil de ir a ir a ir So, no los trails. Ya. Justo me hechó. Yo hechó mi ex-con, hechó el trail. Ya. Oh, cool. So, es el otro que va a ir? Ya, ese, ese, todo el camino. Ok. Es el arc. Ok. Y luego, es el camino de la blanca. Oh, es el camino de la blanca. Es el camino de la blanca. Sí. No me hagas nada más, pero nunca he estado aquí. Ahora, ahora estamos aquí. Seguimos que ya. ¿Yeah? I almost went towards that one That's why I took Is this one o the applications for the trail or stuff like that? Y ah all trails Ah ok, someone told me about it Cause I had to download that one cos I never Ok, cool, awesome Ya Why don't I be going? Cos I'm going to go all the way around to the Hudson That's a good one too, I've been there Good one, good Alright thanks como ven encontré un buen samaritano que explica pero ven aquí este trail pues no parece ser como una milla como ven el camino se mira lejos aunque no se mira tan difícil el terreno he caminado por otros lugares donde hay cañones y subidas y bajadas pero esto pues en realidad no parece tan difícil pues el letrero decía que una milla y siento que he caminado más de una milla no sé si estoy caminando por un más largo pero parece ser de acuerdo a lo que me explicó la persona acá arriba belleza hermoso mira estas piedras es como como les digo es la piedra más volcánica pero si se pueden si pueden ver wow miren déjenme les muestro esta piedra me llamó la atención qué hermosa se ve es como otro tipo de piedra más más como sólida si ven el color de estas son rojas y si ven el color de estas pues son como más tipo negras volcánicas como estuvieran hubieran tenido fuego puede ser que sea de alguna actividad volcánica o algo hay muchas miren ahora sí que regadas aquí y hay otro tipo de piedra aquí pueden ver que estos son rojizo es como negro eso es lo que les digo que es esta belleza del desierto cosas un poco a veces inexplicables o cosas que son fascinantes pues por la forma y todo eso porque miren qué belleza aquí una como si hubiera pasado una lluvia de esas piedras algo así como como que hubiera caído un meteorito o algo de ese tipo y pues aquí vamos y hablando de arena voy a correr bueno voy a tomar un descansito de la cámara y pues nos vemos ahorita más adelante hay que pasar este terrenito hasta el rato baby bueno familia después de haber caminado todo eso allá en la mera distancia se alcanza a ver dónde está el freeway donde pasan los carros voy a caminar todo esto pues como les voy a ir mostrando acabo de llegar a ver esta belleza de este arco miren qué hermoso esta formación pues voy a acercarme más para mirarlo de cerca y sigue el camino allá a ver hasta dónde nos lleva perdón que volteé porque escuché un ruidito de un poco para para noico se puede decir así o para no sé eso que cuando tienes como fobia o algo no fobia pero miedo pues a ciertos animalitos que hay aquí en el desierto y pues como ando solo me gustaría encontrarme con uno de esos hermosos animalitos pero miren aquí está el arco me encantaría subir para allá pero quiero llegar donde está el mirador wow mire que hermosisimo está esta cosita pueden ver y en persona el plástico tiene eso el polen miren las espinitas que son está chiquita miren la forma de mi mano el tamaño es una cosita chiquita hermosa preciosa qué belleza hermosísimo miren aquí hay unos palitos al lado también ya sus florecitas se han cerrado pero esta cosa wow parece como de tela las hojitas miran brillos y estás hermosa o miren se alcanza a mirar donde están los carros eso es todo lo que he caminado por esos caminitos los trails qué tipo de terreno hay aquí no les digo otro este termina un poco volcánico miren nuevamente no sé cómo se llaman eso si alguien sabe que puede dejar comentario para saber por qué siempre los miro pero no sé cómo se llaman miren miren qué hermosas plantitas es un tipo de pinitos miren qué bello tienen como espinitas de abejitas miren wow eso es una avispa esa avispa es pica pingacho me han picado por eso lo digo oh my god por fin no quería llegar déjenme les muestro están listos que espectacular se ve aquí lo hago así de suspenso para que vean qué belleza wow miren dónde he llegado qué gigantesco qué hermosísimo miren la caída aquí pueden ver qué belleza de naturaleza miren qué hermosísimo esto es el río colorado wow ahí si pueden mirar se mira como una playita ahí es alguno de los lugares donde llega la gente en los botes pues se puede venir por él todo lo que ya se miran unos parece ser como unos botes un poco de la distancia tal vez no lo alcance a ver creo que ese es el camino donde tengo que regresar o no sé pero ya se alcanzan a mirar unos caminitos tal vez son esos los que tengo que llegar porque recuerdo que llega uno hasta el río colorado por el segundo camino entonces tengo que subir por ello que regresar pero miren qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza dios mío qué hermoso cuando logré este es el punto que quería llegar para mirar de este overview de lo que me habían comentado como les digo nunca había venido para acá voy a subir de este poquito a un lado vamos a ver que por acá parece ser que es otro mirada otro punto cosa más espectacular definitivamente miren pues bueno familia estoy aquí tomando un descanso pues miren yo vengo preparado agua está congelado tiene hielo bueno ahorita para tomar un poco de agua aunque no es bueno tomar mucho para que estar tomando tragos con eso tengo para caminar unos cuantos pero miren que cañón tan hermoso hermosísimo no se alcanzan a extinguir atrás hermosísimo y bello río colorado guau ya se alcanzan a ver que van unas gaviotitas pero pues bueno ya es casi un poquito aquí tengo que empacar ahí tengo comida es otra vez unas cuantas mordidas para tener un poco de comida para el resto de lo que me queda del cañón como les digo voy a tratar de llegar a donde están aquellos caminos donde están los a creo que debe ser el los este manantiales calientes que se llaman arizona hot springs y pues bueno los dejo un momentito nos vemos más abajo bueno familia como ven llegué hasta lo que es esta parte de ahí ya regresé todo ya voy para aquí de regreso aquí el lugar donde se mira esta parte es donde subí este plato donde subí que estaba el mirador pues ahorita ya estoy de regreso mira nuevamente acá está la cosita esta abandonada donde a lo que usaban los mineros pues bueno ya esto lo que aquí voy de regreso aquí desaparece de mi vista a este lugar que acabo de recorrer y pues aquí comienzo a descender pero bueno nos vemos un poquito más adelante bueno familia yo voy aquí a empezar miren qué belleza lo que es el otro camino hacia donde están los hot springs como ven es un terreno miren qué belleza lo que es el otro camino hacia donde están los hot springs como ven es un terreno un poquito difícil de caminar pero lo imposible ahorita está el solecito a todo lo que da pues como pueden ver está un poco rostizado ya ya me estoy quemando se me olvidó la verdad ponerme a bloqueador para el sol bueno este cañón te da un poquito de sombra para el sol vamos a correr un poco para llegar más pronto a nuestro destino wow qué belleza de cañón vamos a correr 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 entajar, para llegar a mi destino esta arena se sume mucho, tengo una impresión de que no dejas descansar, déjame ir por la sombra, para agarrar un poco de sombra wow qué belleza de cañón dios mío ahora voy en este camino que es el más largo, son dos millas, casi dos millas y medio y tengo que regresar por el otro que es donde voy a cruzar por donde están los manantiales de agua caliente miren este cuánto tiene esto de tiempo, miles y millones de años pues ahorita son las 12, es mediodía, básicamente el sol está a medio punto, se puede decir así y saben que ahorita ya me pasé de vitamina B12, miren pues ya ven que la vitamina B12 supuestamente es del sol, pues ahorita estoy muy pasado ya lo bueno que de este lado, pues hay unas partes donde hay sombra, miren qué hermosísimo está esto wow como si lo hubieran pintado a propósito pueden ver qué belleza, unos caminitos, parecen ser como jeroglíficos en la época de antes, pero no son qué cosa tan más hermosa, miren si se alcanzan a distinguir wow parece ser como si fueran números, letras vamos a correr un poco para, miren allá arriba hay como una cueva que se alcanzan a ver es bellísimo todo esto pues aquí vamos familia, más o menos yo creo como a medio camino traigo mucha arena allá en los tenis creo que este lugar debe ser recomendable traer botas altas o botas largas para que la arena no entre tan fácil, yo traigo zapatos cortos son para hiking pero están cortos y pues como hay mucha arenita suelta como pueden ver se mete muy fácil en los zapatos hay que se mira un poco más abierto el cañón miren creo que estamos acercando a lo que es el río colorado wow familia miren acabo de llegar aquí a este lugar miren que hermosísimo se ve allá atrás se alcanzan a ver la cueva pues ya vamos un poco más adelante en realidad no sé cuánto me falta pero ojalá que no sea mucho ya quiero llegar y tocar el agua del río bueno familia que gemela les enseño que que creen pues por fin después de unas cuantas millas he llegado a este hermosísimo lugar miren nada más qué hermosura el agua está hace rato pues parece ser que es donde estaba allá arriba donde les había mostrado no sé si era uno de estos picos que se miraba esto overview que se veía espectacular en realidad pues tengo que caminar hasta allá parece ser que es donde están aquí digo que se miraron como unos botes parece que es donde están los los hot springs todo esto parece que tiene un poquito de corriente te mira como que va un poco fuerte el agua eso tienes que tener cuidado no llegar adentro porque te puede llevar bueno familia pues he llegado aquí a lo que es el río colorado voy a a quitarme todo a meterme al agua para refrescarme un ratito eso vamos a ver qué temperatura tiene el agua y todas esas cosas para mostrarles ahora mismo voy a entrar miren ahí está marcando si alcanzan a distinguir 60 grados es lo que está ahorita el agua de fría hasta duelen los huesos duelen de verdad que duelen con el frío miren qué belleza el color del agua como verde azul oh my god qué belleza miren miren qué hermoso aquí se puede acampar hay gente que viene en sus botes y acampas aquí por por la noche y pues aquí tienes una playita para disfrutar miren ahí wow este árbol quedó ahí sembrado plantado en esa islita miren qué belleza conseguir el agua es espectacular es hermosisísimo pero bueno voy a seguir allá para llegar donde están los manantiales los gobiernos de regreso los voy a cortar un poco vamos a un corte comercial y regresamos pues cuando vengan por aquí están un poco marcados aquí hay flechitos mira alguien ha marcado eso porque a veces está un poco confuso pues como la gente camina para bajar hay muchos caminitos entonces da la impresión como que hay diferentes caminos pero miren alguien ha marcado aunque no estoy muy de acuerdo en cuando hacen rayas y cosas de eso en lo que es la naturaleza pero bueno esto es para ayuda ayuda a la gente pues se agradece bueno voy a tener que apagar poquito para agarrar mis dos manos para subir porque miren tengo que subir este caminito para cruzar al otro lado ahorita vemos en el otro lado bueno pues ya subí ya crucé pero no podría dejar de pasar de ver esta ya me los muestro que espectacular que hermosísimo miren miren que belleza oh my god miren ya me los muestro abajo oh my god ya me un poco cansado pues he caminado varias horas pero estoy disfrutando pues amo la naturaleza estas cosas que se nos da aquí la oportunidad todo eso para los que no pueden o no no les gusta salir mucho pues para eso estoy yo para traerles esto bueno voy a bajar por este lado que se va a crecer el camino entonces voy a dar este cañón para llegar para lograr llegar al otro lado y darme unos tragos de agua porque ya necesito belleza hermoso bueno los dejo poquito nos vemos más adelante que hermoso está esto les juro que se me antoja tomar esta agua pero miren que hermoso barroyito se formó y se va terminando pues se ha de consumir rápido porque es pura arena y miren wow miren llega a su final aquí miren su último final aquí donde llega se alcanza a consumir pues es pura arena pues se filtra y alcanza a llegar a lo que es el río que está acá abajito miren aquí hay personas acampando ahora voy a seguir voy a terminar para un poco la cámara para poner respeto a estas personas vamos a ver vamos a ver vean qué belleza esta huerta se siente calientita riquísima parecer que estamos llegando a lo que son los hot springs porque ya se siente caliente el agua, wow hemos llegado a lo que es la escalera, quiero subir aquí y unas personas que están subiendo voy a esperar mi turno bueno familia como pueden ver aquí voy ya pues aquí no hay otro lugar más que por aquí puede regresar el agua está cada vez más caliente y ahorita que llegué más arriba voy a medir la temperatura pero miren aquí la gente ha puesto esto para que se retenga el agua está transparente se siente cada vez más caliente quema allá abajo bien fría y acá quema pues miren qué belleza hermosísimo espectacular todo esto miren este tanquecito lo que nos brinda la naturaleza está más caliente super caliente está aquí está aquí estas piedras donde se ve que hay como mucho se alcanzan a ver esto blanco es lo que es como parece como sal se deshace son los minerales que hay en las piedras aquí se puede ver donde van haciendo el agua miren esto está aquí todo calientito aquí es donde vienen haciendo el agua miren esto que se alcanza a ver aquí son las salidas aquí en las piedras y vamos hacia adelante ya no hay más aquí está otro pareciera que está saliendo como un tubo miren está super caliente el agua voy a sacar un termómetro para medir la temperatura a ver en cuanto sale en este lado miren como pueden ver aquí donde nace está a 122 grados se pueden imaginar recuerdan que estábamos abajo en el agua fría que son 60 grados o sea que son 122 que es donde se origina pero cada vez está va bajando se va enfriando hasta lo que llega como unos 80 grados o menos de temperatura en un familia pues está calientísimo el agua pues se sabe a 120 grados de temperatura como ya les había mostrado no se puede soportar es demasiado caliente como dicen esta agua si está para pelar pollos ya esto es el camino de regreso aquí se ve que pues en cierta temporada pues se debe correr agua y todo esto y pues ya saben antes de venir aquí les recomiendo que usen este tipo de zapatos miren son para el agua que se pueden mojar meter el agua todo esto porque si van a traer pues tenis cosas botas de hiking pueden traer aparte para que se los cambien pues aquí no hay otra forma de seguir adelante eso tienen que cambiarse de zapato o usar los que traen pero se les van a mojar y va a ser incómodo caminar y claro por supuesto shorts para que crucen aquí porque si vienen con pantalón o traer otro tipo de ropa pues se les va a mojar y pues incómodo para que caminan bueno familia hemos llegado al final de este hermoso recorrido que ya saben esto es Arizona Hot Springs pues mil gracias por haberme acompañado en este recorrido ya saben que los quiero mucho nos vemos hasta la próxima hasta la vista baby ya saben que los vemos en el próximo video